resumen informativo en todos tus noticias la alcaldía de medellín entregó 320 viviendas nuevas a familias vulnerables del corregimiento san cristóbal todos los ciudadanos todo el mundo tiene derecho a tener un lugar al que pueda llamar hogar al que pueda llamar casa al que pueda llamar mi casa y que en ese lugar para construir una familia y que esa casa no esté amenazada por el agua por fallas geológicas que puedan ser tranquilos que tienen un futuro las autoridades de rescate hallaron el cuerpo sin vida de diana arango una mujer de 40 años que fue arrastrada por una creciente súbita del río sucio en el municipio de mutata tenemos reportantes de la gran después de varios días de las operaciones de busca y rescate por parte de las entidades operativas del sistema departamental de gestión de riesgo de desastres fue recuperado sin vida el cuerpo de diana arango diana arango en compañía de su esposo fue arrastrada por una creciente súbita que ocurrió el pasado viernes en río sucio en el río sucio en el municipio de mutata el día sábado desde la gran desplegamos capacidades en compañía de las demás entidades del sistema de gestión de riesgo de desastres para rescatar a sus tres hijos que habían quedado aislados en un espacio donde concluían dos de los brazos del río sucio pilas compre legal es la campaña para que los ciudadanos se informen bien antes de comprar un lote o una vivienda en el municipio de medellín por eso la alcaldía de medellín ha lanzado este programa en el cual primero le advierte a los ciudadanos que existe ese riesgo segundo le define cuáles son las zonas donde más riesgo hay y tercero le abre algunos mecanismos para que puedan identificar inicialmente donde hay un riesgo de estafa y puedan hacer las denuncias correspondientes ante la probabilidad de nuevos deslizamientos de tierra da beiba y valdivia occidente y norte de antioquia respectivamente están en alerta roja municipios estos donde han muerto 12 personas y tres más permanecen desaparecidas tras los derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias en el departamento en un año que será vital para la recuperación económica del país tras el impacto mundial del cobit 19 la junta directiva de empresas públicas de medellín aprobó en su sesión de este martes 24 de noviembre el presupuesto de 2021 para la empresa por 19,2 billones de pesos el presupuesto de 2021 será financiado con disponibilidad de caja ingresos corrientes y recursos de capital el 2020 será recordado como el año de mayores incautaciones de estupefacientes e insumos en colombia así lo anunció el presidente de la república iván duque marquez esta y mucha más información la puede ampliar en todos tus noticias puntocom